Amigos de campeones, bueno, aquí en la cabina todavía del Gran Premio de la Ciudad de México, después de una carrera que no fue tan emocionante, fue estratégica por el planteo, pero que finalmente terminó ganando Max Verstappen, a pesar de que el público mexicano deseaba que ganara Checo Pérez. Fue imposible para Checo, hubo un tercero en discordia, que fue Mercedes y sobre todo con Lewis Hamilton, que se metió en el medio allí entre Verstappen y Checo Pérez y no permitió hacer ningún juego de equipo, o por lo menos no le permitió tener la chance al piloto mexicano. Lo de Max Verstappen está fuera de todo, ya está en otra dimensión, está ganando de una manera incontrastable, implacable, con una carrera en la que siempre tuvo gomas de más rendimiento en cuanto a velocidad, pero de menor rendimiento en vuelta que las que tenía Mercedes, que había optado por una estrategia de hacerlo largar a Hamilton con gomas medias y terminar con las duras. Red Bull fue con Max Verstappen con gomas blandas primero y después con las medias, y eso le alcanzó para no parar por segunda vez, que era lo que especulaba Mercedes, y poder ganar finalmente por 15 segundos sobre Lewis Hamilton. Lo de Hamilton fue muy bueno, está ahí, siempre está ahí Lewis Hamilton, y para ganarle hay que ser muy pero muy bueno, y el RB18 y Max Verstappen lo son, son por ahora casi imbatibles. Han ganado 14 carreras con Verstappen, 2 con Checo Pérez, es decir, 16 en la temporada, que hasta ahora tiene 20 carreras disputadas. Atrás de ellos, bueno, Checo con ese tercer escalón del podio, que no debe desanimar a su gente, fue muy pero muy bueno. Y un poquito más atrás, Russell, que fue, me parece que de los de adelante, el que más perdió, porque largó en la primera fila y terminó en el cuarto lugar. Después el desconsuelo de Alonso por una falla técnica con el auto Alpine, y McLaren y Alpine sumando puntos parecidos, que no los hacen variar mucho en la lucha por el cuarto lugar. Piloto del día fue elegido Daniel Richardo, porque tuvo con una buena estrategia de McLaren, las gomas blandas al final de la carrera, y venía pasando autos de a 2 o 3 por vuelta. Muy buen trabajo también de Daniel Richardo. Para terminar, la revancha viene en Brasil dentro de dos semanas, pero este Verstappen parece casi invencible. Invencible ha roto el récord de 13 victorias en un año que tenían Michael Schumacher y Sebastián Fettel, y ahora ya tiene 14. Es cierto, hay algunas carreras más este año, pero tiene rivales también muy pero muy poderosos. Nos vemos en Brasil, seguramente. Este fue el informe de Fernando Torrenlo para Campeones Web y Campeones Radio.